El Bele, 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 Ale, 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 Ale. Caballero, qué calor, siento que me estoy quemando. Con este fuerte verano mi vida se está acabando. Cuando salgo caminando no siento ninguna brisa Y enseguida me doy cuenta como sudo la camisa Yo no camino deprisa, yo marcho lento, hongo Y hasta cuando estoy sentado me está matando el calor ¡Ave María, qué calor! ¡Aaaah! ¡Ateniana, que no se puede aguantar! ¡Aaaah! Y aguacero no quiere caer, no señor Quisiera yo hablar con Dios Pa' que me quite el calor ¡Ave María, qué calor! ¡Aaaah! ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor! ¡Oye, en esta lada no se puede vivir! ¡Ave María, déjenme! ¡Oye, yo me muero a Sere ley, cone! ¡Ave María, déjenme! ¡Ave María, qué calor, qué cosa más grande! ¡Oye, ahí aguacero no cae el bosco! ¡Ave María, déjenme! ¡Ave María, qué calor! ¡Ave María, qué calor!